¿Qué es la pedagogía divina y amorosa? Valerse de su pedagogía. No les preguntó a sus apóstoles quién dice la gente que es porque quería saber quién era, como si él no supiera que era Dios. Esto también, desgraciadamente, se ha filtrado en algunas corrientes de pensamiento moderno, aún dentro de la Iglesia, por la cual sostienen que Cristo no sabía que era Dios, no tenía plena conciencia de su divinidad hasta el momento de la resurrección. Lo cual es un disparate, es una barbaridad teológica. Lo supo Santa Isabel, por ejemplo. Cuando la Virgen recién concibe al verbo chocarle y va a visitar a su prima, Santa Isabel le dice, ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? La madre de mi Señor, la madre de mi Dios. Isabel reconoce que la Virgen es la madre de Dios, o sea, que lo que está portando en sus entrañas es Dios. San Juan Bautista, cuando está en el seno de Isabel, salta de alegría, salta de gozo. Así lo dice su madre. El niño saltó de alegría en mi seno. Más tarde, en el bautismo del Jordán, Juan Bautista lo va a señalar con el dedo a ese Mesías y va a decir, este es el Cordero de Dios. El mismo Espíritu Santo va a dar testimonio. Este es mi hijo muy amado. Hay infinidad de testimonios. Cuando Cristo se confiesa como Dios, Felipe, el que a mí ve al Padre, o cuando les dice a los judíos, antes que Abraham naciese, ya ve, yo soy. Y muchos testimonios que corroboran que Cristo sabía que era Dios. Es más, no puede ser de otra manera. En el catecismo, y esto es algo elemental que aprenden los chicos que se preparan para su primera comunión, se pregunta si Dios lo ve todo, si Dios lo conoce todo, y la respuesta es obvia. Claro que sí. Lo ve todo y lo conoce todo, aún nuestros pensamientos. Simplemente porque es Dios. Si Cristo no hubiese tenido conciencia de su divinidad, no sería Dios. Por eso digo que esto es lo primero que hay que subrayar. Cristo les hace esa pregunta a los apóstoles para confirmarlos a ellos en la fe en su propia persona, no porque Él quisiera saber. ¿Qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y entonces comienzan a sucederse las respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Bueno, está bien, listo. Eso es lo que dice la gente. Por lo visto la gente no sabe nada, la gente no entiende nada. Pero ustedes, mis apóstoles, mis amigos, mis elegidos, los cercanos a mi corazón, ¿quién dicen que soy? Y Pedro, inspirado por Dios, da la respuesta cabal. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y hoy también el Señor nos pregunta. Y hoy también se suceden las respuestas y podemos desplegar un abanico demasiado amplio en el campo de las respuestas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pensemos que para muchos prefieren un cristianismo lai, por lo tanto un Cristo lai, aquellos que seguramente tomaron la primera comunión, vienen a misa de vez en cuando, empiezan en la iglesia a veces, pero en la vida concreta de todos los días, Cristo no es alguien que merezca demasiado interés. En todo caso lo llaman cuando lo necesitan, o cuando queda bien, o en ciertos actos oficiales, o porque ahora protocolarmente debo quedar bien con Él, entonces debo aparentar que soy cristiano, pero mañana quedará mal y le seguiré pegando como le pegaba hasta ayer. ¿Cuántos son los que dicen, y esto lo hemos escuchado seguramente muchas veces, yo soy católico a mi manera? Como si existiese la posibilidad de ser uno católico a su propia manera. No hay maneras de ser católico. Hay una sola, que es la que Dios quiere, es la que Cristo espera de cada uno de nosotros. Soy católico a mi manera, o sea, creer en un Cristo cómodo, en un Cristo hecho a su medida, en un Cristo recortado mezquinamente de acuerdo a la capacidad de su bolsillo, de su capricho. Por supuesto que esta manera mezquina de vivir el cristianismo va creando hombres y mujeres pigmeos en la fe, enanos en la vida espiritual, incapaces de tomarse la fe en serio. Es más, hasta ven como una exageración o un fanatismo el que otros se tomen la fe en serio. Y son capaces quizás de creer en la última novela o en la última vida de Cristo que publica un astrólogo o un blasfemo que en el Evangelio que enseña la Iglesia. Y el Señor sigue preguntando ¿Quién dice la gente que soy yo? Incluso en algunos ambientes católicos, a veces con buena intención, no sé, pero se lo ha llegado hasta rebajarlo al Señor, hasta el extremo de la banalización. Y entonces uno escucha hablar del flaco, del barbudo, ese tipo que para mí es un compincho, un hermano, uno más de la patota, del grupo. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque si bien es cierto que Cristo es mi hermano, porque al hacerse hombre me hizo hijo de su Padre, hijo de Dios, no solamente es mi hermano, ante todo es Dios, es Dios hecho hombre. Ese que está al lado mío, que camina al lado mío, que está dentro mío cuando lo recibo en la comunión, no es su nombre cualquiera. Dice San Pablo que al nombre de Cristo toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y hasta los infiernos. Y no nos olvidemos que ni siquiera estamos hablando de una persona humana, estamos hablando de una persona divina, con una naturaleza humana asumida, pero es una persona divina, es Dios que se ha hecho hombre. Y si seguimos abriendo el abanico en ese amplio aspecto de respuestas, encontramos aquellos que son capaces de contarle todos sus problemas quizás al psicólogo. No estoy en contra de la psicología, a veces incluso el sacerdote tiene que derivar. Cuando trata la yudad en alma y ve que el problema no se trata solamente de algo espiritual, uno mismo a veces dice mirá, quizás una terapia te venga bien, anda a ver un profesional, hay psicólogos muy buenos o incluso a veces en el campo de la psiquiatría uno a veces tiene que ser también ese papel de saber derivar. Por eso digo no estoy en contra de la psicología, pero digo que hay mucha gente que a lo mejor va al psicólogo y ya sabemos lo que es ir a un psicólogo, es tener la capacidad de abrir el alma, de desnudar el alma y tratar, el psicólogo va a tratar de sacarme las cosas más profundas y más hondas. Y soy capaz de abrir el alma al psicólogo pero a lo mejor esa persona no se confiesa y ustedes les preguntan ¿por qué no te confesas? Y responden no, no, ¿por qué me tengo que confesar? Si el cura es un hombre igual que yo. ¿Qué? ¿Y el psicólogo? ¿No? O aquellos que aceptan la religión incluso a veces hasta la pueden favorecer, la pueden apoyar, por supuesto, pero siempre y cuando no pretenda esgrimirse como la única verdad, siempre y cuando no pretenda impregnar la sociedad con los valores del Evangelio y esto se hace cada vez más difícil hoy porque si estamos hablando de una especie de conglomerado de religiones, ensalada de fruta de creencias, en donde todo se arregla en el campo de las oraciones y cultos interreligiosos, hablar de la Iglesia católica como de la única verdadera es escupir al asado. Entonces no queda bien ni se le ocurra a la Iglesia ni pretenda querer ser la única verdad. Es decir, terminan creyendo por eso decíamos al principio en un Cristo like, un Cristo cómodo, un Cristo que no me exige absolutamente nada, un Cristo que es bueno, demasiado bueno, tan bueno que está satisfecho conmigo. Aunque yo viva en pecado mortal, aunque desprecie sus mandamientos, aunque desprecie sus normas, no importa. Le da a ese Cristo exactamente lo mismo aquel que lo ama que aquel que lo desprecia, aquel que honra a su madre como aquel que la niega, un Cristo que no tiene nada que decirme, un Cristo que no tiene nada que enseñarme, un Cristo que no tiene nada que corregirme, ni menos que imponerme. ¿A quién se le ocurre que se me imponga algo desde afuera? Faltaba más. Yo soy libre, yo hago con mi vida lo que quiero. O sea, en definitiva, digo un Cristo a mi manera, un Cristo recortado al gusto del consumidor. Y el corazón de Cristo sigue preguntando qué dice la gente acerca de mí, qué dice la gente que soy yo. si avanzamos un poco más, los más grandes se acordarán cómo hace unas décadas se nos quiso presentar incluso hasta el Cristo guerrillero, el primer revolucionario, el subversivo de Nazaret, ese Cristo que aparecía con la cara del Che Guevara y con una ametralladora o un fusil. y todas esas son distorsiones del misterio de la encarnación. Todas esas son distorsiones del misterio que nos enseña que Cristo es Dios y hombre. ese Cristo que incluso ha calado en algunos grupos juveniles, que ha calado en algunas parroquias o en ambientes religiosos, el Cristo guitarrero, los que son un poco mayores también, el Cristo hippie, el Cristo cheto, el Cristo superestar, el Cristo fashion, el Cristo que está de moda, el Cristo de los woman, el Cristo de los jean, un Cristo vulgar. un Cristo chavacano, un Cristo que termina siendo un flaco, que me llama la atención, que me entusiasma, pero que no me lleva al camino de Dios. Que puede entusiasmar a un adolescente como un chispazo quizás, lo puede entusiasmar como un chispazo que podría ser como una fogata de cardo ruso, una gran llamarada pero que se apaga con facilidad. Y esto es grave, en sí mismo es grave, en sí mismo es grave. y también lo es en sus consecuencias. ¿Por qué? Y porque del concepto que tengamos de Cristo depende el concepto que tengamos de la iglesia. Si Cristo no es Dios, tampoco la iglesia es divina. Si Cristo es el barba, el flaco, un hombre cualquiera, también la iglesia es una sociedad humana, una ONG cualquiera, una sociedad que tiene su estructura humana, que tiene su poder, sus empleados, sus funcionarios, si Cristo es un hombre cualquiera, ya la misión de la iglesia no es santificarnos, ya la misión de la iglesia no es llevarnos al cielo. Si Cristo es un hombre cualquiera, la misión de la iglesia es aplacar el hambre, luchar contra las injusticias, contra todo tipo de desigualdad, cuidar el medio ambiente, cualquier fin, quizás bueno en sí mismo, pero terreno. Y por eso acusan a la iglesia de oscurantista, la acusan de anquilosada, de retrógrada, de medieval, cuando la iglesia sigue oponiéndose a la inmoralidad, cuando sigue oponiéndose a la anticoncepción, al divorcio, al aborto, a la homosexualidad, o cuando sigue bregando y defendiendo los valores perennes y siguen juzgando a la iglesia y la critican como si fueran extraños, pero por supuesto la exigen como hijos, en su mayoría como hijos caprichosos. Pero pensemos que en este abanico amplio, en este espectro de respuestas, el Señor sigue hoy preguntando y nos pregunta a nosotros, ya sé lo que piensa el mundo de mí, pero vosotros, ¿quién decís que soy? San Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. O sea, solamente la iglesia, bajo el influjo del Espíritu Santo, nos puede dar la respuesta cabal. No pretendamos que el mundo nos enseñe quién es Cristo. No pretendamos encontrar la respuesta en ningún medio televisivo. No pretendamos encontrarla en los periodistas, en funcionarios, en políticos. Nos van a dar una respuesta sesgada, errónea, falsa, solamente la iglesia, fundada por Cristo, inspirada por Dios, nos puede decir cabalmente quién es el Señor. Y ese conocimiento verdadero de Cristo no lo puede revelar ni la carne ni la sangre, como le dijo Cristo a Pedro. Solamente lo da la fe. Y la fe no es el resultado de un raciocinio. La fe no es el resultado de una elucubración intelectual. La fe no es el resultado de un estudio, no es el resultado de razonamientos. La fe es un don de Dios. Dios lo da, ese don. Y cuando uno nota que tambalean ese don, lo que hay que hacer es pedirle al Señor como en el Evangelio, Señor, creo, pero aumenta mi fe. El conocimiento de Cristo es mucho más que una mera aprehensión intelectual. Lo hemos señalado más de una vez acá. Es un conocimiento transido de amor. es un amor que me lleva a la imitación y que me debe llevar, por lo tanto, al seguimiento. Por eso digo, el Señor sigue preguntando hoy, ¿qué dice la gente acerca de mí? Pero vosotros, ¿quién decís que soy? Nos lo dice a nosotros. Vosotros, como se los dijo a los apóstoles, a los más cercanos, vosotros que por lo menos venís a misa, vosotros que por lo menos en teoría sabéis un poquito más que los que están afuera y ni siquiera pisan. Vosotros que estáis a dos pasos de mi casa, del sagrario, donde habito, donde vivo, vosotros que incluso con frecuencia convertís vuestras almas en habitáculos de la divinidad cuando me recibís en la Santa Comunión, vosotros que coloquíais conmigo cuando me visitáis en la adoración al Santísimo o cuando me visitáis en el sagrario, vosotros que rezáis, vosotros que tenéis una familia cristiana, con sus más, con sus menos, con sus peros, con sus problemas, con sus tentaciones, como todos los tenemos, pero una familia que trata de acercarse hasta mí, ¿quién decís que soy? ¿Qué dicen los niños de Luigi sobre Cristo Jesús? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué dicen los matrimonios, los más viejos? No nos engañemos, no pensemos que porque un inmenso conglomerado de gente se reúne en torno a Cristo ya sabe ese conglomerado quién es Cristo, no nos engañemos, no caigamos en el error cuántico, no caigamos en el error de la mayoría, en el error de la multitud, porque hace dos mil años la multitud lo condenó al Señor y lo mandó a la cruz, creemos que porque se apiñan cientos o miles de jóvenes ya las tienen la cosa clara, no es así, hay una tristísima realidad y es que la cristiandad ha desaparecido hace rato, no existe más, ojo, digo la cristiandad no el cristianismo, el cristianismo existe, la cristiandad no, ¿qué es la cristiandad? es la sociedad imbuida por el cristianismo, es la sociedad cristiana como tal, de esa manera no existe, existen islotes de cristiandad, existen grupúsculos de cristiandad, existen almas sueltas que por gracia de Dios, pero seamos realistas, si en esos encuentros multitudinarios de 300, 500, mil jóvenes o lo que sea, o 500 mil, hacemos una encuesta y preguntamos qué piensan sobre el aborto, preparémonos para las sorpresas, y si le preguntamos qué piensan sobre el divorcio y qué piensan sobre la homosexualidad, ojalá que nunca tengamos que hacer una encuesta de esta naturaleza porque vamos a llorar de tristeza, no nos creamos que porque la gente va ya tiene las cosas claras, han pasado dos mil años y sigue siendo actual el mensaje de San Juan el Bautista, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, muchos no lo conocen al Señor, qué dice la gente acerca de mí, y vosotros quién decís que soy, por eso en esta misa pidámosle a María Santísima que nos ayude a crecer en el conocimiento verdadero de Cristo Jesús, ese Cristo que es Dios hecho hombre, ese varón extraordinario que deslumbró el mundo entero con la fuerza de su divinidad y con el prodigio de su amor, ese Cristo Jesús que es mi hermano pero que es Dios y que me espera en el cielo además de darme en la tierra todos los medios para llegar a conseguirlo un día definitivamente, que María Santísima nos ayude a conocerlo y amarlo como ella lo conoció y como ella lo amó que nos enseña a conocerlo a Él y a la Iglesia amarlos a Él y a la Iglesia y que ese conocimiento nos lleve a la imitación y que de esa imitación nos lleve al seguimiento incondicional. que de esa imitación y que de esa imitación nos lleve a la Iglesia y que de esa imitación nos lleve